Hasta el día de hoy, por ejemplo, el Ministerio de Salud sigue pensando que tenemos una epidemia generalizada y eso significa que la asignación de fondos se van hacia otras poblaciones donde probablemente no está la epidemia. Tienen que dejar de vernos exclusivamente como personas que pueden tener o que viven con VIH. Pero en el tema de salud puede pasar eso también. Las personas no tienen conciencia de que tienen derecho a ser atendidas. Entonces van y van pidiendo perdón por ser quienes somos. Y a la espera de que el personal de salud nos trate como quiera. Y muchas veces nos tratan como quiera. En los hombres gays, las mujeres lesbianas y los bisexuales, pues existe la guía LGD. Esa sí es una norma técnica que establece básicamente los servicios de atención que se pueden ofrecer. Lamentablemente, esa guía solo es la de VIH. Toda la prevención que se hace en Guatemala para los grupos en alto riesgo es con fondos de la cooperación o el gasto de bolsillo de las comunidades. Sobre sus camas ponen los letreros donde dice que la persona vive con VIH. Entonces es una violación a la ley porque el diagnóstico es secreto y no sirve de nada. O sea, no le va a pasar nada a la gente porque la otra tenga VIH y está en la cama. Mientras las personas sigan pensando que somos ciudadanos de segunda categoría o de tercera y que no tenemos ningún derecho, eso se va a traspolar en los servicios y nos van a atender o nos van a negar la atención.